Muy buenas gente, que tal? Bienvenidos a mi canal una vez más, soy Zuko, Dragón, como queráis Y nada, hoy traigo un juego de Playstation Plus del mes de septiembre, Journey, o Journey, o On the Page Es un jueguecito que la verdad, dicen que está muy bien, vale? A ver, que no es un gran juego, un dios mío, que juegazo, no? Pero, tiene buenas críticas, tiene buenas referencias, así que, vamos a probarlo, no? Vamos a probarlo Preciosa la arena, eh? Preciosa Mira, esas son las cositas estas que te venden, que están en los vendecoches, hay gente que se mueve, hay gente con el aire, hay gente, uuuh Que va que están bailando Y esos son palitos de polo que están metidos, hay gente en la arena Ahí está, somos Burkaman Vale, esto que... Ah, que lo giro con el mando Ah, que bonito, que bello Pero todo el juego es moviendo con el mando, no? Vale, ahora, esto así Coño, que rápido se estabiliza la arena, no? Bueno Ah, bueno, pero puedo manejarlo con esto, vale, vale Pues vámonos al concesionario Esto corre Yo qué hice Mirad cómo canta Yeah Qué guapo Venga, ya estamos aquí Vale, ahora qué hacemos Hay un monte ahí al fondo Mordor ¡Journey! 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 ¡Journey la jenny! ¡Journey la jenny! Jejeje Vale Y ahora tendremos que ir para allá, no? Esto... Esto no hace más nada que andar para delante, no? Porque... y cantar, bueno ¡Eh, eh, vamos! ¿No? gravitón ay! Miro Wow Esto que son ataques cánticos, ¿no? Parece que están más lejos, pero en verdad noerdas' tanto lejos, eh Está más cerca de lo que parece Vale Subiremos por aquí Me imagino Las patitas esas de De palillo diente ¿Esto qué? ¿Que me van a dar Una partitura Para que cante mejor ¿O cómo? Mantén pulsado X ¡Hombre! A volar Vale, vale Y ahora yo esto que lo uso Para irme a tomar por cul Me imagino Mira, mira, mira Aquí más Quieto Claro que con esto Iremos más rápido Toma, portereta Tío, hace parco y todo En el desierto Fíjate, si es una máquina Que hace parco en el desierto Toma, toma Que hagan hecho Parece que no veo Más tirilla de esas A ver si no me hace falta Para esto No la quiero gastar Uy A ver Va, esto al final Puede haber coido por aquí Mira, ya hay otro de estos Esto es un juego para relajarte Más que nada Porque Muy artístico Muy paisaje No, la verdad es que Está conseguido en ese aspecto Tormenta de arena Chico, a tomar por culo ¿Cambia las lunas? Cambia la posición de las lunas, ¿no? No, eso está gracioso Espérate Voy a poder tirar para allá A ver si está aquí Haciendo el canelo Múltiple Me temo que no Oh, sí, 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 sí Ah, no Cojones Vámonos Quillo, quillo, quillo Esto porque está encendido Esto Blac, blac 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 Como dice un colega mío El agua hace blac Blac Que eso está encerrado ahí Y eso es como lo cogemos Eh, ahí hay esto Vamos Vale Ahora vamos a coger aquello Vale, hop Y evoluciona en... ¡Nada! Vale, y ahora esto que... Que tengo la tira más larga, volaré más alto o más tiempo, ¿no? Me imagino Mira, ahí hay otro Te vamos a dar la vuelta, ¿no? Vamos a poder coger el que nos queda Guapa la bufanda, ¿eh? A ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ay, esto es lo del canto Mantén pulsado su canto moreno No te digo, todo esto es armonioso Uy, me han te he impulsado A ver, otra vez Joder, pero es que ni avisan, ¿eh? De lo que va a pasar Yo he ido para allá por casualidad Yo he ido para allá por casualidad ¿Y la Virgen? Se que viene la Virgen Sala Virgen Dirígete a Mordor El viaje del panfleto, Journey Así debería titularse, el viaje del panfleto Un montón de panfletos ahí volando Supuestamente esto es una historia, ¿no? Que los personajes estos se fueron O emigraron a algún lado ¿Qué es lo de eso? Muy bien, vamos a ello ¿Qué es lo de eso? Muy bien, vamos a ello Y ahora ponte tú a saltar de eso en eso. Bueno. Bueno, yo creo que en verdad, por lo que hemos podido catar, que es lo que yo quería hacer, era catar el juego, yo creo que está bien por hoy. Ya seguiré jugando y me lo pasaré, me imagino. Pues nada, señores, aquí termina el vídeo de hoy. Es que tampoco lo voy a hacer muy largo, porque es que es muy tranquilo, esto es para relajarse y os vais a dormir, os vais a estar ahogando y ustedes roncando ahí como troles. Así que nada, aquí dejamos el vídeo de hoy, suscribirse, darle a like y ya nos veremos en el próximo vídeo. Señores, lo que viene siendo y un saludo.